Como le comentaba hace un momento, hoy vamos a hablar de teatro, de buen teatro además, Finlandia. Está en el Teatro Milán ahí, está Bárbara López aquí en el estudio. Bienvenida aquí. Muchas gracias. Qué gusto verte. Muchas gracias igualmente. Y el güero Rieta, que ya es de casa. ¿Cómo estás? Qué bueno verte, güero. ¿Cómo va la vida? Muy bien, muy contento de esta obra y, o sea, bien, de salud bien. Bien, qué buena onda. Sí, todo bien. Oye, en esta entrevista sí voy a abrir un espacio, con todo respeto, para mandarlos un saludo a tu señora madre. Gracias, sabía que venías así de eso. De hecho, le dije desde ayer que iba a estar contigo, porque como sabes, yo puedo ganar un Oscar y eso no le importa. Lo que importa es cuando vengo contigo. Por eso yo abro este paréntesis tan importante. Gracias. Mi mamá te lo agradece mucho. Es muy importante para mí tu señora madre que le mande un beso. Y a Reynaldo López. Claro que sí. Aprovecho para mandarle un abrazo a tu padre también, muy querido. Con mucho cariño. Oigan, ¿qué onda con esta obra de teatro? Me imagino, digo, no sé por dónde comenzar, pero es una obra de teatro, digámoslo así, pues, intensa, ¿no? El escritor es muy reconocido, se ha presentado en otros países con mucho éxito, ¿no? Y ahora se tropicaliza lo mexicano o se respetó la... No, somos personajes mexicanos. Mexicanos. ¿Matrimonio mexicano encerrado en un cuarto de hotel en Helsinki o aquí en la Ciudad de México? No, en Helsinki, en Finlandia. Ah, entonces sí. Entonces sí se respetó. Bueno, porque pudo haber sido en un hotel aquí en... Ah, no, 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 pero la historia es... Ella es una actriz muy famosa de novelas y de series de televisión y entonces está filmando una serie en Finlandia. Ah, ok. Ella es mexicana y todo, entonces yo voy, traemos broncas en el matrimonio, entonces voy a buscarla para que hablemos. O sea, voy hasta Finlandia para que arreglemos qué va a pasar con la hija, si nos vamos a divorciar o no. O sea, como que es toda una discusión de pareja muy intensa y muy desesperada de ambos. ¿Qué aporta esta obra de teatro novedoso en ese sentido? Hablando de la conversación que puede tener un matrimonio que tiene ciertas diferencias con una hija de por medio. ¿Qué creen que pueda aportar una obra como esta en ese sentido? Pues a mí lo que me gusta de esta obra es que permitimos que el público esté como testigo en una discusión de pareja donde todos sabemos que siempre hay dos versiones. Y entonces permitimos que el público conozca esas dos versiones y creo que es mucho más interesante como verlo desde ahí y pues tener una opinión ahora sí como completa y mucho más compleja de lo que son las relaciones y el amor. Lo que acabas de decir es bien importante porque en ese sentido yo creo que aporta mucho la obra, porque regularmente para como están las cosas en estos tiempos, las relaciones en general entre los seres humanos y las personas cada vez se complican más. Ya no hablar de los matrimonios y casi siempre cuando hay una crisis en un matrimonio o hay un problema en un matrimonio, inmediatamente viene el juicio, el juicio de las terceras personas que están afuera. Inmediatamente viene el juicio, el juicio de las terceras personas que están afuera. Inmediatamente, pues no sé, el contexto, ¿no? Y eso es lo que tiene esta obra y es lo que a mí más me llama la atención. ¿A ti, güero? ¿Qué? Sí, o sea, que no idealiza como el amor, ¿no? O sea, que yo, más o menos lo que decías, o sea, siento que cada pareja es única, porque además cada ser humano tiene una definición de lo que es el amor, ¿no? Aunque tenemos muchos puntos en los que conectamos, ¿no? Entonces, lo que me gusta es que es una pareja que en una hora y media pasa por muchos, o sea, por todos los momentos por los que pasa una pareja. O sea, hay momentos de ternura, pero hay momentos de violencia, pero hay momentos de decepción, pero hay momentos de esperanza, pero hay momentos... O sea, y al final, pues yo creo que queda en el espectador. También no es una obra que pretende resolver, ¿no? Que luego a mí los textos moralistas o que quieren aleccionar... Aleccionadores, ¿no? No, 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 es como, ¿no? O sea, el arte para mí tiene que explorar y tiene que mostrar un mundo y ya el espectador puede sacar sus propias conclusiones. Entonces, creo que por eso es muy valiosa esta obra en ese sentido. Y este autor que mencionabas, pues es muy... está loquísimo él y también mete como ideologías, o sea, de ella y ideologías de mi personaje que creo que son ideologías de él, de lo que está pasando en el mundo, de lo que es el feminismo, de lo que es el patriarcado, ¿no? Entonces, como que lo vamos, lo exploramos también ahí desde lo humano. Bien, ¿ya se conocían ustedes? ¿Ya habían trabajado juntos o no? ¿Es la primera vez? No, todavía no. Se los pregunto porque me imagino que una obra así, un texto así, requiere cierta conexión, ¿no? Sí. Hubo mucho trabajo de mesa o nada, confiaron en sus talentos. Eso es lo que ha sido muy difícil establecer la conexión con Bárbara. Es sarcasmo, lógicamente. O sea, yo creo que siempre como que en el trabajo actoral lo importante es eso, ¿no? Es como conocer a tu compañero y crear como un vínculo de confianza, ¿no? Entre muchas otras cosas. Y también como que el camino de cómo llegas ahí y qué tanto te cuesta trabajo y cómo lo recorres, esa es la diferencia y creo que en nuestro caso pues fue súper natural. O sea, los dos creo que somos como personas muy ligeras, ¿no? Muy relajadas, nos divertimos mucho, nos reímos mucho. Entonces, hemos creado una buena pareja para esta hora. Sí, están en el Teatro Milán, ¿verdad? Sí, y no hemos estrenado, o sea, nuestra primera función con público es este lunes que viene y vamos a estar solo nueve lunes. Este lunes que viene, o sea... O sea, el de Cid. Ya. Sí, sí, sí. ¿Y el nervio cómo está? ¿Bien? Todo bien. Mucho nervio. Porque ayer apenas hicimos el primer ensayo en el teatro con la escenografía y todo y como que ahí dices... Porque no es lo mismo en el salón de ensayo. Por supuesto, sí. Aquí todo chiquitito y ahora ya ver el teatro y todo, sí, 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 impone, pero ya con ganas de estrenar. Sí, te cambia hasta el tema de la memoria, ¿no? Y que te cambien de escenario por completo, ¿no? Totalmente. Sí, y esa es otra cosa, que hay momentos, o sea, monólogos de pronto de cada uno. Ajá. Que, o sea, yo generalmente me sé más o menos el texto del otro y si el otro se le va, como que uno puede ayudar. Pero aquí hay momentos donde si a Bárbara se le va, pues no voy a saber muy bien cómo de repente ayudarle. O sea, como que... No, no es cierto, sí, sí, sí. No, no. Sí, bueno, yo no. Si a Bárbara siempre cae, no, ¿no? O sea, lo que hago es que me brincaré a lo que me toca a mí, ¿no? Sí, exacto. Como que te interrumpo. Pero sí, sí, sí te pones muy tenso y la tensión genera que se te vaya la memoria, que se te olviden cosas, pues sí. ¿No hay intermedio? No, no hay. Es una obra muy corta. Son 70 minutos de... o sea, ya más se arranca ya iniciada la conversación arriba. Entonces, este, es una intensidad de 70 minutos. ¿Habías hecho algo parecido, Bárbara? No, la verdad no. Y en teatro menos, o sea, es mi tercera obra de teatro. Y esta es muy especial, es muy especial. El reto está padrísimo, ¿no? Sí. Yo me imagino que fue algo por lo cual también aceptaste este proyecto, ¿no? Sí, también. Pues es que es lo que dices, ¿no? Hay obras que te colocan en otro escalón, ¿no? Dentro de tu carrera como actor o actriz. Sí. O sea, yo no tengo, te digo, ¿no? Yo no tengo mucha experiencia en el teatro, honestamente, pero siento que incluso cualquier obra, o sea, ya el hecho de estar enfrente de la gente, este, tener que enfrentar todo esto como en vivo, pues ya te hace crecer muchísimo. Y luego esta obra que es eso, tan intensa y que la verdad, o sea, pues es una plática de nada más nosotros dos diciendo un montón de cosas, pues ya es un reto gigantesco. Eso es, eso es, la verdad está intenso. Sí, nunca también había hecho yo una obra de solo dos personajes en escena todo el tiempo. Ajá. O sea, no, nunca, o sea, también es una primera experiencia para mí. O sea, la verdad es que si Bárbara y yo nos desconectamos y de repente no estamos el uno con el otro, la obra se cae. Y eso, eso implica una, o sea, una constante comunicación. Es como correr un maratón, ¿no? Sí. Es mantener el ritmo, mantener el nivel de la obra a fula. Sí. Muy bien. ¿Estrenan cuándo entonces? Entonces es este lunes 28 de agosto en el Teatro Milán a las 8.45. 8.45. Y solo son nueve lunes y no es como estrategia. ¿Solo los lunes? Solo los lunes y solo son nueve. O sea, hasta el, creo que es 24 de octubre o algo así. Porque era lo que había de espacio en el teatro. Los teatros están saturados después de la pandemia. Bien. Entonces tampoco es como que vamos a estar nueve y vamos a terminar estando dos años, ¿no? Bien. O sea, solo son estas nueve ya. Muy bien. ¿Y después qué? Pues no sé, ojalá hagamos algo de gira, ¿no? Estaría buenísimo. Sí, estaría bueno para ir a la república. Pero ¿hay otros proyectos en puerta? Sí, yo sí, pero todavía no te puedo decir, cara. Qué huevo. Estoy, pues es que no puedo, o sea, el claquetazo es en dos semanas. Me dije, no puedes decir nada. ¿Me puedes decir? ¿Es serie en televisión? Es una serie, es una serie de televisión, este, con Brad Pitt. ¡Eso! Ya, bueno, ya con todo, muy bien. Y Bad Bunny. Exacto. ¿De quién? Exacto, ¿de quién? Y peso pluma. Exacto. Así levantando expectativas, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. No, yo nada, yo nada. Yo termino esto y, y nada, si sale algo feliz y si no, pues también. Siempre hay cosas que hacer. Siempre hay cosas que hacer. Siempre hay cosas que hacer. Sí, me imagino. Pues les deseo mucho éxito. Suerte, de verdad. Que lleguen muchos caballos y dejen muchos tiércol. Pues ahí te vemos, ¿eh? Ocho cuarenta y cinco. Sí, yo sigo pensando que algún día vas a ir a alguna de mis obras. Espero que algún día, porque sigues yéndote, ¿no? Te vas, o sea, no estás aquí. No, ya, ya estoy aquí. Ah, entonces ya puedes ir un lunes. Nos avisas. Nos avisas. Pero cala que sí vayas. Estás muy chistoso, güey. De verdad, estás increíble. Qué bueno verte. No, qué gusto. O sea, igual. Muy bien. Suerte con ti. Ahí te vemos, ¿eh? Órale, suerte con el teatro. Vale. Ahí está, ahí está Finlandia, señores y señores. Vamos.